Soy Carlos Miguel Prieto, director de orquesta mexicano y me da muchísimo gusto estar aquí. Carlos Miguel Prieto es un violinista, un director de orquesta. Con todo lo que aprendió desde su infancia y de una familia tradicional musical. Carlos Miguel Prieto, ¿cuál es tu relación con cada instrumento de la orquesta que estás dirigiendo? Bueno, te la digo así un poco por familias. Mi relación más directa, más directa porque la entiendo, porque puedo agarrar ese instrumento y hacer sonidos, son con las cuerdas. O sea, y yo en cuestiones técnicas me meto más con las cuerdas que con el resto de la orquesta. Entonces las cuerdas es como mi familia natural, ¿sí? Los violines, violas, chelos y contrabajos. Pero tengo tanto tiempo de haber trabajado en orquestas y de haber trabajado con gente que toca muy bien esos instrumentos, que sé la diferencia entre tocar el clarinete de una manera y tocarlo de otra. Entonces con las maderas, flautas, oboes, clarinetes y fagotes y sus agregados. Tengo una relación de comprensión y de respeto, mas no sé cómo. No sé cómo pedirle a un flautista, oiga, ¿podría usted tocar así o utilice esta digitación? No sé, pero sí puedo pedirle. Y lo mismo con las maderas, con los metales. O sea, lo mismo. No sé cómo, pero sí sé qué pedir. Las percusiones, como he tenido tantísima interacción con percusiones, incluso colecciono instrumentos de percusión, que es una cosa rara, pero pues sí tengo muchos instrumentos de percusión, sobre todo latinoamericanos aquí en México. Con la percusión sí tengo una afinidad un poquito más de haber hecho las cosas, porque sí me he adentrado un poco a saber aprender a tocar el güiro, no muy bien, los tambores, timbales no. Pero bueno, finalmente el director de orquesta, lo que está tocando es toda la orquesta. Y lo que tú quieres es que toda la orquesta suene como un instrumento muy colorido y muy balanceado. Pero no hay duda, y por eso es interesante tu pregunta, que los directores de orquesta a veces tenemos una afinidad muy especial por los instrumentos con los que crecimos. No es el caso de la voz. O sea, cuando yo trabajo con coros y lo hago muy seguido, yo sé qué pedirles, pero no sé cómo. O sea, yo no sé decirles que se aprieten aquí o aquí. No, no sé. Lo he aprendido, pero como quien dice, zapatero a tus zapatos. Si no sabes bien el mecanismo tan íntimamente como el que está enfrente de ti, no te metas. Pero sí sé qué pedirles. ¿Quiénes son los directores de orquesta internacionales que tú consideras los más importantes? Bueno, es que mira, lo que sucede es que si me preguntas a mí, yo voy a dar ejemplos de personas que ya no viven. Pero para él, yo creo que un director de orquesta que fue enormemente interesante por lo que hizo, por la música clásica, pero por lo que hizo por la música, punto, es Bernstein. Leonard Bernstein, porque fue alguien que con la combinación de pasión y de convicción y de una capacidad de comunicación y un carisma increíble, hizo que música que era muy importante para él se volviera importante para todo el mundo. Y esa es música de Mahler, tanto como es la música de Broadway o como es la música de otras cosas. Bernstein fue un músico de una variedad increíble y de una genialidad en la interpretación y además de una siempre muy interesante espontaneidad. Entonces yo diría un caso ahí. Karajan es muy interesante porque Karajan es alguien que todo lo analizaba y que todo lo trabajaba muchísimo. Entonces, sus interpretaciones son muy interesantes y muy convincentes por el nivel que lograba. Pero no creo yo que fuera alguien con la capacidad de comunicación que tenía Bernstein, pero igual lo admiro. Después un poquito, una generación un poco más abajo, pero me gusta muchísimo, me gustaba porque falleció, Claudio Abado, porque Abado tenía una honestidad y fue capaz de revisar su propia educación. Él se crió haciendo Beethoven a la antigua y después acabó haciendo Beethoven de una manera en donde revisó muchas cosas y siempre le encontré una gran honestidad. De ese tipo de músicos hoy nos queda gente como Ricardo Mutti, que es un gran director italiano, pero muy universal y con ese bagaje. Pero después hay muchísima gente que admiro por otras razones y también lo sigo admirando. Pero yo te diría que este grupo de personas que te dije para mí son referentes. Otro sería a Simon Rattle, porque Simon Rattle fue capaz de salir del contexto inglés y de hacer de su carrera algo internacional dentro de una educación muy inglesa. Pero así si me fueras a decir, escoge tres, pues serían los tres primeros que dije. ¿Quién dirigía la orquesta de Chicago? Quizá tú te refieres a Georg Scholti, húngaro, otro grande. Extraordinario. Es que siempre que hace uno una lista, acabas diciendo por qué no puse a Ormandy, por qué no puse a Reiner, por qué no puse a Scholti. Que ellos son una generación de gente hecha en Europa y en estos casos en el centro de Europa, en Hungría, a veces en República Checa, que migraron a Estados Unidos y que son los artificios de las grandes orquestas. O sea, las grandes orquestas americanas tuvieron directores de orquesta que representaban tradiciones muy importantes en Europa. Y te digo las cinco grandes, Nueva York es una orquesta hecha por Mahler y después hecha también por Bernstein. La orquesta de Boston, mucha tradición franco-rusa, Monteu, Kusevitsky, etc. Chicago, ahí tienes Reiner, tienes Scholti, que está muy hecho en la escuela, esta escuela húngara. Los Ángeles es un caso peculiar porque es una orquesta que tenía otro tipo de escuela, pero también su sonido, por eso es quizá un sonido más americano, diferente. Filadelfia, Ormandy, otro gran director centroeuropeo. Y estos son escuelas que hoy en día ya se han juntado por lo mismo que te decía. Hoy es muy diferente, hoy no puedes decir que un director francés no sepa de la música latinoamericana. ¿Por qué? Porque lo único que necesita hacer es ver el internet y aprender. Eso antes no lo había. Scholti, cuando llegó a Estados Unidos, no dirigía música americana, ni tampoco Ormandy. Para ellos era algo nuevo, sorprendente. El jazz era una cosa rara. Cuando hoy en día cualquier joven director sabe los diferentes ritmos, los diferentes... Entonces tenemos una capacidad de comunicación muchísimo mayor. ¿Qué empezó primero a principios de la humanidad? ¿La voz o los utensilios para hacer ritmos? Mira, esa es una excelente pregunta porque yo diría que lo primero es la voz. Y que todos esos utensilios, tambores, lo que tú quieras, fueron para complementarla. Es decir, que si una voz necesitaba ritmo, pues lo más fácil es encontrar un tambor y empezarle a pegar y dar el ritmo. Y también, bueno, esta es mi manera teórica de ver las cosas. Creo yo que los instrumentos son imitadores de la voz y que incluso en el momento más sublime, es muy difícil que un instrumento llegue a decir lo que puede decir la voz. Entonces, creo yo que primero fue la voz, pero también creo que los instrumentos de todo tipo, a veces muy rudimentarios, son artefactos importantísimos desde un inicio. Hace poco pude ir al museo de instrumentos que está en Bruselas, que es un museo muy interesante porque es la historia de los instrumentos y de muchos diferentes lugares. Y es impresionante pensar lo siguiente. Nosotros pensamos, o sea, músicos occidentales, pensamos que el violín es un instrumento antiquísimo porque tiene 350 años o 300 años, más o menos, pero multiplica por 10 o por 100 ese número de años y ya había en China violines rudimentarios, arjus o diferentes cosas. Es decir, que los instrumentos yo creo que siempre han acompañado, pero yo creo que la voz es lo mismo de lo que es hoy. O sea, un niño canta muchas veces antes que habla. Y entonces yo regreso a la educación musical. Es la cosa más natural en un niño. O sea, un niño puede empezar a estudiar música el día que su mamá le canta una canción o su papá le canta una canción de cuna. Entonces, la voz para mí es lo primero y siempre he tenido admiración a la gente que es capaz de cantar y que es capaz de conmovernos cantando, lo que sea. ¿Por qué necesitamos instrumentos si tenemos la voz? Pues yo creo que en realidad es para complementar esa voz y para también entender que hay personas que no podemos cantar. Mira, interesantísimo eso. Las orquestas alrededor del mundo, en general, son pésimas para cantar. El único sitio en donde yo he encontrado que la gente canta bien, pero no me preguntes por qué es en Inglaterra. Covent Garden. O sea, tú pones a 100 jóvenes de una orquesta joven latinoamericana a cantar y van a cantar ok y se va a volver un poquito de chacoteo. En Inglaterra, para nada. En Inglaterra como que seriamente se ponen a cantar y lo hacen muy bien. Y es interesante porque esos mismos músicos, que son buenísimos para tocar el cello, el violín, son pésimos para cantar. Yo soy pésimo para cantar, pero le echo unas ganas tremendas. Y no me da vergüenza mal cantar en frente de una orquesta cuando esa manera de cantar por lo menos da una idea de lo que yo quiero hacer con esa melodía. Yo creo que hoy, si yo pudiera decir, bueno, una manera de enseñarle a un niño música es primero ponerlo a cantar y después intentar que eso mismo que cante lo haga con el instrumento. Yo he conocido a un joven mexicano de 32 años que canta, que dirige y que es pianista. Se llama Iván López Reynos. Sí, sí, lo conozco. Lo conozco muy bien, somos muy amigos, sí. Lo traigo a mencionar porque curiosamente él, como hablas del canto. Yo lo conocí de niño, canta con una voz, un registro muy alto, una cosa muy virtuosística. Contra tenor. No sé si sea contra tenor, la próxima vez que lo vea le voy a preguntar. Pero sí tiene esa capacidad y además como canta bien, él incluso una de las últimas veces que vino invitado con la Sinfónica Nacional combinó dirigir con cantar. Y eso es una osadía, de ponerse a dirigir y además a cantar, no cualquiera. Pero él sería un ejemplo de algo que cuán bien me gustaría, cuánto yo daría por haber tenido esa experiencia. Pero en vez de pensar así, pienso, bueno, pues yo tuve la experiencia de otras cosas. Una cosa que, por cierto, a mí me ayuda muchísimo, pero muchísimo, es el hecho de que yo desde niño aprendí tres o cuatro idiomas. Pero no es que los aprendiera académicamente, sino que el francés era el colegio. O sea que era, o hablabas o hablabas. Y el inglés era por circunstancias X, pero también o lo hablabas o lo hablabas. Entonces, en tres idiomas me siento absolutamente cómodo para leer, para comunicar, para trabajar, para lo que sea. Eso en el mundo de lo que yo hago es muy útil, muy, muy útil. No solo porque te abre la posibilidad de comunicar, sino porque también te abre la posibilidad de aprender. Es decir, de aprender, porque hay muchos libros que nada más están escritos en francés sobre análisis de la música de Debussy, por ejemplo. Incluso la música francesa hace más sentido si la analizas desde un punto de vista de la poesía. O sea, poemas de Malarmé, de Rimbaud, de Verlaine, tú los pones al lado de la música de Debussy y es la misma cosa. Entonces, yo aprecio muchísimo la música francesa de ese periodo, en parte porque también tengo una relación literaria con esa música y además me apasiona la conexión entre las diferentes artes. Y el inglés te abre el panorama en todas partes porque si vas a Rusia o si vas a China, no digo que todas las orquestas vayan a hablar, pero siempre hay una manera de comunicar a través del inglés. Entonces, eso es algo que hoy lo agradezco y que no se debe para nada a mis estudios musicales. Entonces, yo digo que todos, todos tenemos algo que nos hace únicos. Por ejemplo, Eduardo Mata, a quien seguramente conociste muy bien. Sí. Eduardo Mata, él tenía algo absolutamente único para haber sido un director de orquesta de tal nivel en esa época. que él había emanado de justamente la cultura musical de bandas de Oaxaca y él conocía esto y entendía la música de un compositor al cual siempre, siempre hizo muy bien Copland y otro, Ravel, a través de entender la música de estos compositores a través de la música popular. Esta habilidad que él tenía era inusitada porque no la tenía Karajan, no la tenían algunos otros, sí la tenía Bernstein, ¿me explico? Es decir, Karajan tenía unas cosas, otro tenía otras, pero por eso no estamos en el mundo de la música clásica en una competencia, ni en nada. Por ejemplo, un pianista que acompaño mucho, Joaquín Achúcaro. Joaquín ya cumplió, creo que acaba de cumplir 90 años. Estudia 8 horas al día, 8 horas al día. O sea, tú dices, bueno, es una pasión, es una pasión, pero es una disciplina que dices, bueno, a ver, espérame, no lo necesitas, tú eres una persona, es una gran celebridad del piano, todos los días. Y se termina el ensayo de orquesta, ya está y pide el piano otras 3 horas. Esta devoción a mí se me hace algo que yo valoro muchísimo. Pero sí hay una cosa que yo he visto en todas las personas que yo admiro, no solo de mi profesión, sino de cualquiera, que creo que es esencial. Una de ellas es la humildad. Cuando un gran músico tiene eso, cuando tú eres capaz de impactar en las vidas de jóvenes, ayudar a gente, a alguien como Yo-Yo Ma. Pero te puedo decir igual Gil Shaham y gente así, ¿qué pasa con ellos? Yo le doy muchísima importancia que alguien venga a México a tocar con una orquesta mexicana y se preocupe por lo que piensa la gente que está sentada en la orquesta, que está pasándolo de maravilla porque está tocando con un gran genio. Pero el hecho que ese gran genio se interese en saludar cómo se llama usted o que esa persona se tome una foto y sinceramente tenga un momento de interacción, eso se me hace esencial. Son requisitos que tienen que ver con cuestiones humanas. Carlos Miguel, ¿cuál es la diferencia entre los directores de épocas anteriores y los actuales? Te voy a hacer una exageración, pero que no está muy lejos de la realidad. Los directores antiguos, estos directores, estas vacas sagradas que yo hablé antes, eran todos hombres, uno. Eran todos bastante mandones e incluso déspotas. O sea, no trataban a las orquestas como colegas, sino como empleados y a veces incluso de una manera muy dura, con un ego muy inflado, la tercera cosa. Y gente privilegiada en el sentido de haber vivido una vida totalmente fuera de serie. Es el caso de todos estos que te dije antes. O sea, gente que creció en circunstancias absolutamente únicas y que por eso se volvieron estas personas. Esos cuatro estereotipos, digamos, te los puedo decir con bastante confianza. Pero después hay otro que también es importante tomar en cuenta. Algunos de ellos fueron músicos de orquesta que trascendieron como directores después y que iniciaron en las trincheras y después se volvieron músicos de orquesta y adquirieron esta personalidad despótica, mandona, tal. Y eran personas a las cuales nadie, ni en la orquesta, ni en la organización, ni en ninguna parte, les decía que no. Eran divos. Divos, total. Bueno, ¿qué pasa hoy? Pero es que no solo pasa en la música, pasa en todo. O sea, hoy... Y qué bueno. Hoy en día todo es más entre colegas. O sea, hay más relación entre los músicos. No te voy a decir que la relación sea una relación necesariamente de tú a tú. En muchos casos sí. Pero hoy en general el director de orquesta, primero, hay mucha más diversidad racial. Diversidad de género. O sea, es más una... Un ejemplo de lo que es la vida. Todavía no estamos al nivel que estaríamos en el cine o en el teatro, pero llegaremos. Pero hoy en día tú tienes directores y directoras muy famosas, muy jóvenes, de diferentes creencias, de diferentes... todo. Y eso ya no es cuestionado. Y la otra gran diferencia es que hoy en día no se te acepta. Eso ser déspota no funciona. No funciona hoy. Hoy en día el director tiene limitantes muy grandes económicas de lo que puede hacer dentro de una organización, de lo que no puede hacer dentro de una organización. Y entonces ya te vuelves como más persona normal. Pero pues yo creo que... Yo creo que eso es sano, pero sin olvidar que esas personas, que quizás fueron déspotas y quizás fueron lo que tú quieras, fueron grandes referentes y nos dejaron legados importantísimos. Simplemente son producto de otra sociedad, de otra época, y hay que entenderlo así. No podemos juzgar con ojos de hoy lo que era un músico de hace 80 años. ¿Qué es el amor por la música? Yo no lo puedo explicar. Te lo voy a explicar de una manera que habla de algo reciente. Donde me di cuenta de esa pasión y de ese amor fue durante los meses y quizás año terribles de la pandemia en donde todos nos tuvimos que encerrar. Y donde no se pudo hacer música colectiva. Ahí me di cuenta de lo dificilísimo que es estar separado de lo que hago. Entonces, ¿qué es para mí? Pues es mi vida, mi inspiración. No es más importante que mi familia, no es más importante que mi esposa, no es más importante que la gente que me rodea. La gente que me rodea simplemente cumple una cosa para mí que es una gran motivación y además un vehículo que por lo menos yo encuentro para comunicar con la gente y para darle alegría a la gente. Ahora mismo voy a dirigir un concierto en la sala Nesa en donde hay 2 mil boletos vendidos y es gente que yo te diría un 80% de la gente va para oír música sin saber lo que va a oír y con un entusiasmo desbordante. Hay muy pocas profesiones, por lo menos que yo pueda ejercer, que me den esa vivencia que es hacer música de X compositor para llegar al alma de una persona. Y no me puedo yo imaginar mi vida sin eso. Entonces, ese es el amor, esa es la pasión, pero también esa es una vocación. Yo admiro a las personas que encuentran una vocación y que se clavan en ella siendo honestos y buscando realmente lo que es la esencia de esa vocación. Yo nunca he tenido una vocación religiosa y tengo una relación difícil con la religión. O sea, soy religioso sin serlo, es una cosa muy rara, pero tengo una admiración increíble por un sacerdote que sea capaz de irse a meter a la sierra Tarahumara y dar su vida por los demás. Para mí eso es vivir y eso es a lo que ni siquiera podemos llegar con la música. La música te da muchísimo, te da una capacidad de crecer, de aprender, de encontrarte, de encontrar a los demás. Y te da algo que es que siempre sabes que no sabes nada. Y eso es muy sano. Gracias, Carlos Miguel. Gracias por estar hoy en Tratos y Retratos. Gracias a ti. Con Carlos Miguel, ¿qué puedo decir? Ya lo escucharon, un genio de la música mexicano y que lo admiramos muchísimo. Silvia Lemus. Gracias. 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 Gracias.